¡Rastrearlo! Bueno, eso igual, dale. Puede, pero tardás muchísimo más tiempo. Bueno, igual nunca nada puede salir mal. Igual, Lina. Brotó la sangre divina. O por mejor decir, el licor. Que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses. Pues no comen pan, ni beben vino negro. Y por esto carecen de sangre. Y son llamados... Inmortales. Y solo alma salvará al hombre. ¿No toques? ¿Alguna señal? Aguantame la porción, pará. Ay, es mi culpa, es mi culpa. Sí, sí. Bueno, tampoco me lo digas así, ¿eh? Ay, perdón, Andrés. ¡Ah! ¡Ah! No, tía, no, es mi culpa. Sí, sí. Bueno, tampoco me estás saliendo en la llaga, vos. Sí, ahí está, sí, que sí, que lo tengo. ¿Tenés? ¡Ah! Sí. Eso, ¿por qué no estás mirando si yo te estoy diciendo...? Bueno, dale, dale, dale. Sí, ya está, pará. Bueno, ¿qué? Pará. Conecte el GPS, tengo el rastreador. Sí. Falta llamar a Iván y vamos para allá. Yo voy con ustedes. No se quedase, es muy peligroso. No, yo la puse en peligro, yo la voy a rescatar. Y no acepto un no por respuesta. No, vamos. ¡Vamos ya! Ah, mi amor, no, pará. Dimos con Alegra, aparentemente, la puse. No puedo, por favor, enténdeme. ¿Puedes escucharme un momento? Desde que Alegra desapareció, ha estado muy extraño. Y lo sabes, te conté lo de los poderes y todo eso. Y a mí como madre me cuesta mucho dártelo, pero la verdad es que creo que os puede ayudar mucho en la música. No, 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 Cruz, creo que no. Creo que no. Tía, yo entiendo lo que vos decís, pero también la entiendo a Marile. Vení, dámelo. Vamos a buscar a la tía, te necesito, ¿eh? ¿Vamos? Sí, sí, la prima también. Vamos, vamos. Gracias. Gracias. Píralos mucho. ¡Cuáles! ¡Ha llegado el momento de la resistencia, joder! ¡Vamos! ¡Todo el mundo a las pincheras! ¡A comicarse, oye! ¡Que estoy hablando! José, José, déjese, es el silbato, por favor, ¿eh? El silbato. Hace rato que he dejado el silbato, joder. No te olvidas. Anoche que me decías que bien has dejado el silbato. En poca memoria tienes, coño, ¿eh? ¿Pasó algo? No pasó, pero va a pasar. ¿Por qué dice eso? A ver, eh, don Pepe, me devuelve mi planchita porque esto no es para usar de micrófono, es para planchas de pelo, ¿sí? Gracias. José, 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 que se asustan. ¿Se asustan qué? Ha llegado el momento de ponernos todos al tanto de que somos de la liga, coño. La liga durante miles de años ha luchado contra los impostores, contra todos los que quisieron hundir a los pobres ciudadanos de este mundo. Ellos tienen sus armas, pero nosotros siempre utilizamos las nuestras, por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Y tenemos la que tenemos. ¡Y hay que usarla! Vamos de paseo. Iván, lo veo, Iván. Bueno, pues nada para ver esto. Ah, acá hay algo raro, para, para, para vos. ¡Ballito! ¡Ballito! ¡Ballito es mi cara, Ballito es frenar! ¡Ballito es mi cara, frenar! ¡Ballito es mi cara, frenar! ¡Uy! ¡Ah, qué subido! Agarralo, agarralo. Agarralo, agarralo. ¿Pero qué es tu hijo? No me pegués, no me pegués. No, es que me muestra el mapa al revés. ¿No te das cuenta que no estamos... Pero no puedo tener al nene y tener... ¡Una cosa me da hue! Voy a vomitar, casi vomito, es acá. Ay, a mí me duele mal esto. Tienes parques de inversiones, abandonadas. ¿Estás seguro? Sí, pero me está marcando, o sea... ¿Seguro? Sí, estamos por acá, tiene que haber alguna guarida subterránea. La vamos a encontrar, calmate. Calmate, calmate. Este arma está acá, coño. Es un arma... Un arma letal. A prueba de falangista, jodal. ¿Qué es esa arma? A ver, ¿qué es? Es el amor, mi dulcinea. Tú me amas, guapa. Y yo por tu amor me siento invencible, ¿sabes? Tengo el corazón como... A prueba de balas. Hostia. Todos los de aquí aman también. El amor está presente, joder. Y hace que los hombres... nos sintamos como héroes. Estén atentos, porque pueden salir por cualquier lado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? Hay que ir al norte. Al norte. ¿Dónde está el norte acá? No sé. Ah, bueno. Para acá. No, no, no. Yo confío más en Lorencito que en vos, sabías, ¿no? No, es que estamos dando vueltas alrededor de esto, ¿entendés? Es por acá, es acá, es acá. No, 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 no se puede abrir, no se puede abrir, papá, ayúdame, ayúdame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué no pasa? Estoy pensando que... que la dejó a mi mujer y mi hija nunca van a compartir un lugar como este. No, mi vieja siempre me llevaba a los parques de diversiones y era muy lindo compartirlo con ella. De hecho, una vez mi vieja tuvo un accidente que se cayó de una taza voladora y fue a parar a un lago. Ah, por razón. Sí, por eso tiene ese pequeño retraso y a partir de ahí pedía todo el tiempo ir a la montaña rusa y no podía subir por este problemita y se tuvo que acostumbrar a comer en sala rusa, que no es lo mismo, pero... Y me muero, me muero por ver a mis hijas en una taza, por ver a mis hijas en un tronfantasma, por ver a mis hijas en... No, no, pero de verdad, necesito encontrar... Yo te juro que la íbamos a encontrar y la vamos a encontrar y vamos a volver a un parque de diversiones, vamos a ir a las tazas, a los autistas chocadores, a todo. A Alegra la vamos a encontrar. Sí, seguro que sí. Sí, sí, necesito encontrar. ¿A más? Sí, sí. Por acá, vengan, por acá. No, mi vieja fue el grado. No, me imagino. No, mi vieja... Esperá, esperá. Esperá, esperá. Yo estaba en la casa. Es acá. ¿Cómo acá? Acá, mirá, es acá. Te pido, por favor, no te despegues de Lorencito y vos quedate bien atrás. No me voy a pegar de Lorencito, me voy a despegar. Tenés razón, la carne es débil. Tomá. Esperá, espera. Voy a poner las balas en el pecho yo. Voy adelante y ustedes atrás. Vamos. Si me pega, mejor. Me lo merezco. Vamos, chicos. Vamos. Pará, encontré, encontré. Es una entrada secreta. Ah, claro. Pero ¿cómo va a ser una entrada secreta si no tiene fondo esto? Pero yo qué sé, no estoy bien, ¿entendés? ¿Está mirando? ¿Qué? ¿Qué está mirando? No, es caca eso, Lorencito. ¿Caca, Lorenzo? No, eso es caquita, no. ¿Está mirando acá? Sí, está mirando el tacho. No, no te puedo creer. ¿Qué? ¿Es una entrada secreta? No, no, por favor, concéntrate, mirá. Es una entrada. Permita. Ay. No, tranquilo. Ay, Pampa, Pampa, la vamos a encontrar. Dale, tenete... No te preocupes. Bueno, no, bueno, bueno, bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo era así? ¿Qué le pasa? Para, 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 que provechito. Bueno, para, para, para. Bueno, no sé, por ahí me es de teta, teta, o pelito acabelado, qué sé yo. O por ahí es mucha teta. No, 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 no. No hayο. En el año de la fiebre Por descuido del Señor Llevo al que no tiene tiempo El diablo más feloz El diablo más feloz